Ahora son dos que me parecen uno Como una copa cuando el vino llega Como una boca cuando el vino vuela Esa pareja se besó en la calle Se besó en la lluvia, en la ventana En la noticia que llegó del mundo En la paloma que murió temprana Esa pareja se besó en el cielo sin decirse nada Ahora son dos que me parecen uno Como una copa cuando el vino llega Como una boca cuando el vino vuela Esa pareja se besó en el viento Se besó en el grito En las paredes En las manzanas de la frutería En los mil rayos de la bicicleta Esa pareja se besó en la tierra Sin decirse nada Ahora son dos que me parecen uno Como una copa cuando el vino llega Como una boca cuando el vino vuela Esa pareja se besó en la calle Se besó en la lluvia Y en la ventana En la noticia que llegó del mundo En la paloma que murió temprana Esa pareja se besó en el cielo Sin decirse nada Ahora son dos que me parecen uno Como una copa cuando el vino llega Como una copa cuando el vino vuela Como una copa cuando el vino vuela Yo soy aquel Que cada noche te persigue Yo soy aquel Que por quererte ya no vive El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Por tu amor Yo estoy aquí Aquí Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí Aquí Para decirte Que como yo Nadie te amó Yo soy aquel Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño De tu amor De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te espera El que te sueña Aquel que reza cada noche Por tu amor Yo estoy aquí Aquí Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí Aquí Para decirte Amor 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 ¡Gracias! Desnuda como el sol, posabas para mí Y yo con devoción, pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer, a veces sin comer Y siempre sin dormir La bobeña La bobeña Era una flor De felicidad La bobeña La bobeña Era una flor Como esta herida Debajo de una luz La mesa y el coñac Feliz nos reunían Hablando sin cesar Soñando con llegar La gloria conseguí Y cuando algún pintor Hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar Con él y pasear Alegres por París La bobeña La bobeña La bobeña Era juzgar Te vi, te amé La bobeña La bobeña Yo junto a ti Triunfar Podré Teníamos salud Sonrisa y juventud Y nada en los bolsillos Confió con calor El mismo buen humor Bailaba en nuestro ser Luchando siempre igual Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La bobeña La bobeña La bobeña La bobeña Era mirar Tu amanecer La bobeña La bobeña La bobeña Era soñar Con un querer Hoy regresé Hoy regresé al ayer Crucé su milagris Y lo encontré cambiado Los chicos ya no están Ni suben al desfán Dorados de pasión Soñando como ayer Rondé el cuartito aquel Mas ya lo han derrumbado Y ocupa su lugar Un free gran hotel Que no se oculta El sonr La bobeña La bobeña Que yo viví Su luz perdió La bobeña La bobeña Era una flor Y al fin Murió Las noches son tristes No tienen sentido Si estuviera cerca Llenaría su miror Me tiro en la cama Y doy muchas vueltas No me acostumbro A estar lejos de ella Porque estoy muy lejos Tengo miedo De sus sentimientos Ojalá pudiera Acelerar el tiempo Ya me duele el alma Porque la deseo Y en las madrugadas Cuando sale el alba Lloran las estrellas Mi alma se desgarra Yo la recuerdo De noches pasadas Tan enamorada Yo no me acostumbro